¿No tenés la dirección de la casa? A lo mejor se fue a la casa directamente. ¿Qué sé yo? Puede ser. No, no. Yo prefiero volver a la inmobiliaria. No sé. Fijarme si está el hombre y hablar con él. Patricia, perdóname si no te acompaño, pero no me puedo despegar el teléfono, en serio. No, quédate tranquila, no la voy yo. Bueno, chao. Chao. ¿Hola? Sí, soy yo. Mire, yo llamaba porque quería saber si ustedes le alquilaron una casa a Isabel Pineda. ¿Nadie con ese nombre? Mire, es un caso de urgencia. Sí. Sí, sí, es una chica joven, de pelo oscuro, delgada. ¿Esta semana? ¿Hoy estuvo usted? ¿Estaba sola? Mire, por favor, le pido, me puede dar su dirección. Yo le puedo garantizar que no voy a decir una palabra, no lo voy a comprometer. Gracias. Sí. Sí, sí, está bien. Muchas gracias, ¿eh? Adiós. Adiós. ¿ suscríbete? Adiós. Adiós. ¡Gracias! Este es el momento más importante de toda mi vida Isabel ¿Es seguro que hay que ir a morir? Sí Sí Lo voy a abrazar a vos Después de beber Y voy a esperar feliz que el momento llegue Vamos a morir abrazados, mi amor Y vamos a estar juntos para siempre ¿Por qué nos esperamos un poquito? ¿Por qué motivo querés esperar? Para que... Se haga de noche Para que todo se parezca Al día que nos casamos Qué mentiroso que sos, ¿eh? No, 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 no Qué mentiroso que sos ¿Querés esperar para que te encuentren? No, mi amor No te van a encontrar vivo Si de mí depende Toma ¿Y yo cancha? No ¿Lo brindemos? No, 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 no Me equivoqué Y sí, brindemos Brindo por el amor eterno Y por el sufrimiento de los que se quedan Yo quiero brindar Solamente por el amor Sí Sí No, 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 no No, no No, no, no No, no, no ¡No! ¡Pará, Pedro, pará! ¡No, pará, pará! Que no puedo estar así con los brazos cruzados. Escúcheme bien. Es yendo para Trompul. ¿Conoce la piedra? Por el camino a Chile. Sí, sí, sí. Ya sé dónde es. Está a dos kilómetros antes de llegar. Es la única cabaña. Muy bien. Vamos para allá, ¿eh? Te espero. Ven, ven. ¡No! ¡No, minima! ¡No! No! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No, Pablo! ¡Ay! ¡No! ¿A dónde vas? ¡Pablo! ¡Ay, Dios mío! Y yo por vos. No sé que te habías quedado sola, que Pedro no estaba. Pensé tantas cosas, mi amor. ¿Qué te hicieron, mi amor? ¿Qué pasó? No sé, no lo recuerdo muy bien. Cuando salí de la cabaña me pusieron un trato en la cara, me durmieron y cuando me desperté estaba acá con Isabel al lado. ¡No te lastimaron, eh! Después te contaré lo que pudiste, que estamos juntos otra vez, que estamos viviendo. ¡No, Dios mío! Mira, dime, ¿cómo... cómo... cómo hiciste este caos? Patricia, supo que Isabel estaba haciendo averiguaciones en los familiares. ¿Patricia? Patricia. Te quiere mucho. Me conoce mucho a Isabel y... Fernando, Isabel, la tengo encerrada en el baño. Estaba con una esposa... ¿Cómo encerrada? ¿Esposa? ¿Pero dónde le sacaste las esposas? Ahora te cuento, el equipo se pone a la policía. ¡Qué horror! Señorita, todo salió y bien. Y nuestro Pablo está nuevamente con nosotros. Sí. Cuando pienso que esa loca quería morir con él... Esa chica está mal de la cabeza de los implodidos. Sí, yo no sé cómo no nos dimos cuenta. Tiempo, el peligro que representaba Isabel. Decime, ¿y lo hizo todo ella sola? Aparentemente sí. Sola alquiló la cabaña, lo golpeó, lo anestesió. Hasta tenía un arma. Bueno, nos dejo. Yo quiero saber qué dice Eriase. Quiero volver a casa. No quiero dejar mucho tiempo a Terce y Cosón. ¿Será posible que la policía tarde tanto, Eriase? Ya deberían haber llegado. No se preocupe, Tineda. Esos se van a hacer cargo de todos. Sí, justamente eso es lo que me preocupa. Pero Isabel está enferma y no quisiera que la metan en la cárcel. ¿Por qué? Porque lo que necesita Isabel es tratamiento. Quisiera que la internaran. Me quisiera ocupar de eso. Quisiera que me internaran en Buenos Aires. Que allá está su madre. Estos trámites con la policía no terminan nunca. Después de lo que pasó, lo que menos me interesa... ...es si tarda, si está cansado, si quiere pegarse en la ducha. Tiene razón. Pudo haber sido mucho peor. Voy a tener que pedirle disculpas a Patricia. Me saqué el auto, la dejé plantada. Y gracias a ella lo encontramos. Sí. ¿Qué está haciendo, Pedro? No, es un cuello. Me voy a pedir que un día me haga uno a cambio de... ¿A cambio de qué? ¿De qué? De nada. Está hecho eso. Bueno, pero yo me ofrezco a decorarlo, ¿eh? ¿A dónde va? Voy a buscar a Lucho. No debe poder creer que lo haya dejado en la casa de Dani jugando. Bueno, cuando vuelva Pablo, David, estás ahí, ¿no? No se preocupe. Vuelvo volando. Nora, es posible que todavía no te hayas preguntado seriamente dónde está realmente tu hijo. ¿Qué querés, Emilio? No te voy a seguir. ¿Está claro? No sé qué te propones y no te pienso seguir. ¿Pero qué pasa? ¿Cuánto miedo me tenés? Sé que sos capaz de cualquier cosa. ¿De acaso cuál sería el problema? Pegarías un grito, vendría tu fogoso guardaespaldas y ya está.